Gracias, señor presidente. Señorías, he de decirles que a mi grupo parlamentario y a mí misma nos han dejado ojipláticos, anonadados con la presentación de esta propuesta, porque, claro, la leemos y ustedes quieren un pacto educativo basado en el diálogo, el consenso, el acuerdo. Dicen un montón de palabras que suenan muy bien y eso contrasta con lo que nos han venido mostrando estos últimos años, donde han sido identificados, creo que no me quedo corta si se lo digo así de claro, han sido identificados por el conjunto de la comunidad educativa como una verdadera amenaza para nuestro sistema educativo. Sus políticas, por eso la CEAPA les ha dicho, tengo aquí el comunicado, que su propuesta es un verdadero insulto a la inteligencia y que cómo se puede tener tanta desfachatez de, después de haber presentado una propuesta como la LOMCE, que es la primera vez que cuenta con el apoyo unánime, el rechazo unánime, perdón, de toda la comunidad educativa, vienen ustedes a plantearnos un pacto basado en el diálogo y en el consenso que ha faltado en estos cuatro años. En estos cuatro años ustedes nos han traído dos regalos a cuál más pernicioso para nuestro sistema educativo. El primero ha sido la LOMCE. Les voy a enseñar algunas imágenes de las movilizaciones que ha generado la LOMCE, dos huelgas generales educativas en el año 2012 y en el año 2013, cuando pasaron su rodillo parlamentario con la oposición de todas las fuerzas de este Parlamento para aplicar esa ley educativa. No son cinco o seis, eran millones de personas las que se manifestaban diciéndoles a ustedes que con la LOMCE no. Y se lo voy a enseñar también al Partido Socialista, porque el Partido Socialista no es adanista, pero viene a esta tribuna a explicarnos cómo ellos son los que han traído los derechos. Pues yo creo que esta tribuna está para honrar a nuestro pueblo y está para honrar a la gente que ha traído los derechos, que no es ningún grupo parlamentario, tampoco el Partido Socialista, es la gente. Decía, recibieron ustedes la primera huelga general educativa en todas las etapas por proponer esta reforma, la LOMCE. Y además, fueron ustedes en contra de doce comunidades autónomas que les pidieron, por favor, una moratoria para aplicar la LOMCE, porque estaba contando con el rechazo unánime de toda la comunidad. Creo que deben reconocer que la LOMCE es una ley regresiva y que es una ley dañina. Y todavía hoy nos vienen diciendo que quieren continuar por esa senda. Les digo el segundo regalo que nos han dejado, que es, si cabe aún peor, hablo de los recortes del Real Decreto 14 barra 2012. Les hablo de los 20.000 millones de euros menos que en cuatro años se han invertido en educación. Un punto y medio por debajo de la media de la OCDE. Y ustedes nos han contado que esto era porque no había dinero y que los recortes eran necesarios. Pero fíjense, os leo solamente unas cifras. El fraude fiscal se calcula en nuestro país en 60.000 millones de euros. Esto es el triple de lo que ustedes han recortado en educación en cuatro años. Y, mientras tanto, en nuestro país hay 25.000 profesores menos para 800.000 alumnos más. Y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que no la controlamos nosotros, dice que la corrupción nos cuesta al año 48.000 millones de euros, que es más del doble de lo que ustedes han recortado en cuatro años en educación. Y, mientras tanto, hay 64.000 alumnos y alumnas estudiando en barracones en nuestro país en el año 2013. No tengo datos más actualizados. Es decir, si sumamos el dinero perdido en este país por las políticas de su gobierno en fraude fiscal y en corrupción, no habría hecho falta ni un solo recorte en nuestro país, ni un solo recorte ni en educación ni en ninguno de los derechos fundamentales de los españoles y de las españolas. Y, aun así, ustedes me van a decir, como me dijeron el otro día en la comisión, que estas propuestas son muy bonitas y que el problema es que no hay dinero. Pero yo les insisto, el problema de nuestro país no es que no haya dinero, es que ustedes lo han priorizado mal y han elegido construir aeropuertos sin aviones y han elegido construir carreteras para que no pasen coches antes que construir escuelas públicas decentes. Eso es lo que ha pasado en nuestro país. No que no haya dinero, sino que ustedes lo han priorizado para tener la mano muy abierta con los defraudadores fiscales y la mano al cuello a la gente trabajadora de nuestro país. Y, por eso, les van a decir otra vez que a la longe no. Y creo, voy terminando, creo que el problema grave que pasa aquí es que a ustedes nunca les ha importado la educación pública. Y por eso pasan cosas como las que pasan en la Comunidad de Madrid, que tienen ustedes al exsecretario general del Partido Popular en Madrid que se llevaba una mordida de un millón de euros por cada concierto que realizaba. O la vergüenza que han hecho con la educación infantil, que hay empresas que no tienen ninguna vinculación con el ámbito educativo, como CLECE, que están ahora mismo gestionando escuelas infantiles públicas por sus leyes. Empresas que no tienen ningún vínculo con el ámbito educativo y que se dedican a la limpieza, priorizando eso a propuestas y a empresas que sí tienen un proyecto educativo. En definitiva, y termino con esto, han puesto ustedes el país patas arriba en materia educativa y por eso nosotros les hemos propuesto esta enmienda. Queremos que ustedes, si quieren un diálogo y quieren un pacto, háganlo de verdad, con el resto de fuerzas parlamentarias y con la sociedad civil. Deroguemos de una maldita vez la LOMCE sin que eso suponga una inseguridad jurídica o un problema para los alumnos. Pero deroguemos ya esta ley que ha contado con el rechazo unánime de toda la comunidad educativa. Y abordemos de verdad un proceso participativo para tener una ley estable en nuestro país de educación. No tengo muchas esperanzas de que escuchen lo que dice la gente porque no lo han hecho en cuatro años de legislatura. Pero les voy a decir lo que hemos dicho muchas veces desde las calles, que la educación pública en nuestro país no se vende y se defiende.